Muchas gracias a Carlos por esas palabras tan amables, a la Fundación, para mí siempre es un reto, una posibilidad y un enorme placer estas colaboraciones y por supuesto a todos los que están al otro lado de la tecnología, pues compartiendo este ratito, este rato con nosotros y conmigo. Como ya introducía Carlos, la propuesta que les traigo hoy es una propuesta digamos de frontera, una propuesta híbrida en la que procuro o procuraré invitarle a relacionar, a establecer puentes entre dos mundos de la ciencia, como viene siendo muy habitual en esta institución y el mundo del arte, que a veces, bueno, pues es problemático este tipo de realizar puentes. En concreto estamos hablando, como ya se ha dicho, de literatura y más en concreto del género de ciencia ficción. Para ello empezaremos a plantear que nos vamos a detener en cuatro momentos, uno donde presentaremos el autor, en segundo momento al que nos vamos a dedicar con más detenimiento a algunas de las cuestiones que más me han parecido a mí significativas, teniendo en cuenta esta relación entre estos dos mundos a los que me acabo de referir. En tercer lugar, me parece a mí que es, digamos, su mayor aportación, esa posibilidad de colocarse en una situación intermedia como puente entre las llamadas dos culturas y finalmente pues intentaremos plantear por qué habría que leer o qué se podría ganar si nos pusiéramos a leer a este autor. Vamos directamente con la primera de la parte, de la primera parte, decía yo, tenía que ver un poco con la presentación del autor y él mismo nos puede dar alguna pista en este, digamos, pequeño texto donde su autobiografía del año 74, cuando él tenía, bueno, la biografía hasta que él tenía unos 12 años, donde nos habla de, a la vez, en este intento de fusionar o relacionar cosas, de su propia autobiografía, de su, algo de sus conocimientos en psicología y de su estilo literario, ¿no? Habla sobre la memoria, ¿no? En el comienzo de esa autobiografía. La memoria, que no es un receptáculo completamente independiente de mí, completamente inanimado, es el almacén del alma con sus innumerables recovecos y pequeños armarios. Pero por otra parte, tampoco yo soy la memoria, no lo soy porque ella tiene su autonomía, no es receptiva donde yo lo soy, no es indiferente cuando yo lo soy, pues a menudo falla al retener lo que a mí me interesa, mientras que retiene, en ocasiones nos ha pasado a todos, lo que poco me importa, ¿no? Bueno, pues ahí tiene unos pequeños indicios de por dónde van, digamos, los tiros del estilo y de los intereses múltiples de este autor. Si nos quisiéramos centrar un poco en, digamos, los momentos más significativos de su vida, recordar que nace en el año 21, se cumpliría, pues este año, da la casualidad, 100 años, ¿no?, de su nacimiento, 100 años de aniversario. Nace en Polonia, en Lavoz, a los escasos años de edad, 2, 3 años, se traslada a Cracovia, donde vive prácticamente toda su vida. Es hijo de médico, de laringólogo, con lo cual ya desde temprana edad está familiarizado con el mundo de la medicina en particular y de la ciencia en general. Recibe un muy alto nivel de enseñanza, con muchas asignaturas, desde lenguas clásicas, pasando, por supuesto, por diferentes asignaturas de ciencia y también asignaturas de humanidades, de literatura y de filosofía. Es muy habitual en los estudios sobre él que se destaque su alto cociente intelectual, motivo por el cual parece que está conectado con sus habilidades como un estudiante, digamos, excelente, que él mismo cuenta, ya en su niñez, disponía de múltiples intereses muy variados que iban desde la poesía hasta la ingeniería, donde ya con 10 años empezó a hacer algunos pinitos en el tema de cuestiones de electricidad, montando aparatos, investigando un poco. Gran lector desde la infancia, él declara que leía divulgación científica, que leía filosofía y, por supuesto, literatura. Le dedica en el Castillo Alto, en su autobiografía, muchas páginas a aclarar que en ese entorno curiosamente tan cultural en general, tuvo que padecer de forma obligatoria cierto adiestramiento en armas y en el uso de tecnología bélica, siendo todavía poco más que un adolescente. Decide seguir un poco los pasos de su padre y estudiar medicina especializándose en el sistema nervioso y realiza unas primeras pequeñas investigaciones sobre el cerebro. No llega en este momento a terminar sus estudios de manera voluntaria porque tiene el peligro, el miedo a que lo nombre médico militar y tenga que ir al frente. En 1953, contra el matrimonio, también con una radióloga, y en 1968, padre de su único hijo. Muy importante en su vida, algo que lo marcó en su desarrollo vital y también en su obra, fue durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa ocupación alemana de Cracovia. Él llegó a participar en la resistencia, dado sus dotes para la ingeniería, como saboteador de armas y de transporte alemán. Su familia se libra del holocausto por los pelos, casi de casualidad, pero en el gueto de Varsovia, amigos y conocidos son directamente, digamos, incinerados. La crueldad de la guerra y la crueldad también importante de la tecnología aplicada a la industria malmetística lo marca de alguna manera muy, digamos, sobresaliente, importante. Tiene que padecer también todo el desarrollo histórico que tuvo lugar cuando se produjo la expansión de Rusia, la creación de la URSS, el pacto de Varsovia y las relaciones entre su país, Polonia, y la antigua Rusia. A partir de ahí, también le da mucha importancia al mismo en su propia autobiografía y hay mucha relación con su obra, todo lo que fue el proyecto Manhattan, la guerra fría, la carrera armamentística y la presencia dentro de este proceso de los desarrollos tecnológicos. Su carrera literaria empieza en los años 50 y se desarrolla durante cuatro décadas, bien, mientras que tiene que, digamos, convivir con esta más o menos controvertida historia de Polonia bajo el comunismo que, por lo menos, relativamente, digamos, conocida. Me gustaría señalar cara a su obra dos pequeños, de manera sintética, dos pequeños momentos. En el año 74, cuando se produce lo que yo he denominado el afer con Philip Caddy, de que antes ya también hablamos un poco, una relación muy asimétrica entre los dos. Len traduce e intenta traer a Polonia a este autor norteamericano. Y, bueno, Philip Caddy no entiende la invitación. Incluso en sus momentos de psicotismo, Dick cree que está defendiendo, pues, nada menos que una conspiración comunista. Y entonces, pues, lo que digo, ¿no? Un afer ahí curioso, ¿no? Totalmente asimétrico entre los dos, ¿no? Y en 1976, debido un poco a esta situación y a que se ha atrevido a plantear que los autores de ciencia ficción norteamericano desarrollan una baja calidad en sus obras, pues, es expulsado de la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción, en la que pertenecía como miembro honorífico desde hacía tres años. Termina su carrera alrededor del año 90 con múltiples distensiones académicas, tanto de nivel nacional como internacional, y termina por fallecer en el año 2006, después de una más o menos larga enfermedad coronaria. En cuanto a su obra, compleja, difícil, plural, no solo perteneciente a la ciencia ficción, uno de los especialistas españoles que lo ha estudiado llega a plantear, a modo de introducción, que los libros de Stanislav Lenk son artefactos complejos, se resisten a la sinopsis, a la simplificación, a la reducción del todo en parte. Tal es el grado de densidad estética e intelectual de una literatura en la que, con frecuencia, yo diría que casi siempre, se imbrica narración y tesis. Si quisiéramos intentar hacer una aproximación, digamos, colgando unas cuantas referencias, fue un enorme virtuosismo literario, una narrativa absorbente, es difícil no seguir leyendo los libros hasta el final de este autor, que juega continuamente, entrelazando dos niveles, por una parte, una cantidad gigantesca de información, sobre todo de tipo científico, tecnológico, ingenieril, y la acción que va transcurriendo, que le va sucediendo a los personajes, es cierto que en algunos momentos puede tener cierto grado de exigencia para con el lector, pero él también te ayuda a desarrollar y a explicar lo que está intentando comunicar. Es bastante usual que sus novelas tengan un final abierto, que no pretenda concluir el relato, que lo importante un poco sea el contenido. Me gusta mucho de inventar términos, después veremos algunos casos. El uso del latín también es frecuente, aunque él dominaba en torno a seis o siete idiomas. Usa mucho el sentido del humor y quizás una de sus mayores características es la continua referencia a lo que podríamos llamar en general la metaliteratura. Es muy normal que los protagonistas de sus novelas, en un momento determinado requieran la visita a bibliotecas, a centros de consulta, a libros, y que él desarrolle un poco el contenido de esas lecturas que tienen mucha relación con las historias que se están contando. Es el juego de literatura, un poco dentro de literatura, libros dentro de libros, que han dado en su obra, digamos, en general. Hay mucho didactismo, ingeniería, ciencia general. Su protagonista, por supuesto, dentro ya del ámbito de la ciencia ficción, suelen ser científicos, tecnólogos, también muy habitual el tema de pilotos, astronautas. A veces utiliza el mismo personaje en varias novelas, con lo cual, pues hay, digamos, cierto sistematismo en su obra. Las influencias de las que él habla y que indirectamente se han planteado son muchísimas. Hemos hablado de filosofía, de ciencia. Él planteaba, por ejemplo, que su novela preferida es El Quijote. Están los autores clásicos de ciencia ficción. Samy se ha hablado de las novelas filosóficas de Voltaire. Sus repercusiones, no habría tiempo de desarrollarlas aquí, pero en cine de ciencia ficción y literatura de ciencia ficción serían innumerables. Ahí ya veremos después un montón de temas que él, digamos, abre y que otros muchos autores han ido desarrollando. No toda su obra, por un poco también, un poco el tema del idioma, él escribe inicialmente en polaco, pero gran parte de su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, muy bien, y ha sido adaptado en diversas ocasiones al mundo del cómic o del cine. Es un autor muy poco dado a espiritualismo, o misticismo, cuestiones teológicas. Se podría decir que, aunque, por supuesto, y básicamente literato, pues racionalista y materialista. Por supuesto, muchísima ciencia. Y esa obra puede, además, ser clasificada en diversos tipos o partes o conjuntos o tradiciones. Para empezar, que es a la que más tiempo le voy a dedicar, dado el objetivo y el título de mi charla, a la ciencia ficción clásica, ¿no? Donde quizás hay las referencias, pues, un poco sería a Suseclar, a Simov, quizás, ¿no? No nos podemos detener en cada una de ellas. Vemos algunas como también van, digamos, evolucionando en las diferentes, un poco, décadas. Tenemos, por ejemplo, quizás su novela más aplaudida, también más estudiada, también más adaptada, Solari, La voz de su amo, un proyecto científico, vamos, de una temática tan conocida como la interpretación de un posible mensaje extraterrestre, donde tiene que introducir muchísimas matemáticas, mucha ingeniería, los cuentos del piloto PIR, las dos últimas novelas, yo diría que excelentes, de lo mejor que yo he leído nunca en ciencia ficción, Fiasco y Paz en la Tierra. Esta, afortunadamente, permanecía sin traducir hasta hace bien poco. Otro grupo de novelas es lo que los críticos han llamado la ciencia ficción grotesca, que es donde introduce, además de sus conocimientos científicos y de la tradición en ciencia ficción, pues, el humor, la sátira, aquí es donde Stanislas Lehn recuerda un poco a Jonathan Swift, a Cyrano Ibergerac, a Voltaire, un poco también, que sobrevuela un poco en toda esta obra, a Jorge Luis Borges, ¿no? Congreso de Futurología, Siberiadas, son de sus obras, digamos, más aplaudidas, ¿no? Y otro proyecto, un poco diferente a los anteriores, lo que él mismo denominó la biblioteca del siglo XXI, y que consiste en una serie de novelas donde él juega, estirando al máximo, esa intención de metaliteratura. Son libros que hacen referencias, que son críticas, o que son presentaciones de libros inexistentes y reales que él inventa, ¿no? También un poco esto en relación con la idea que él tenía, de que tenía los apuntes que tenía, pensaba que no le iba a dar suficiente tiempo para desarrollarlo todo a lo largo de su vida, y entonces, pues, tomó un poco por esta iniciativa. Estos dos títulos son de los más conocidos y de los más aplaudidos de su obra, y son también un poco las que me dieron pie para ponerle yo título a mi propia conferencia. Pertenecería en este conjunto también, Golén XIV, sobre el tema de la inteligencia artificial, de la que después diremos alguna cosa, y Provocación, que incluye uno de los, yo creo, más acertados, ácidos alegatos contra el holocausto. También tiene una serie de novelas de difícil clasificación, en 1955, junto a otros títulos, empieza intentando hacer novelas realistas, conjuntos de relatos que escribe a lo largo de toda su vida, su propia autobiografía, como decíamos, títulos que se podrían relacionar con el género negro, con un fuerte componente científico, o novelas bastante difíciles de clasificar, relacionadas con el tema del espionaje, memorias encontradas en una bañera. También, a lo largo de su vida, trabajó el tema de los ensayos, básicamente de tipo crítica y teoría literaria, aunque en algunos casos se dedicó a teorizar acerca de la tecnología, en algo que se podría asemejar, una mezcla entre filosofía de la tecnología, futurología y teoría un poco de la ciencia ficción. Suma Tecnología, en opción a Santo Tomás de Aquino, es de los pocos ensayos que está traducido ahora mismo. Intentando, de alguna manera, sintetizar o resumir esta inmensa obra, de la cual solamente he propuesto una pequeña selección, uno de los autores que en España lo han trabajado, pues llega a plantear que es un hombre profundamente racionalista, con una imaginación fantasmagórica, ¿no? Por eso decía yo, al principio, lo de la hibridación y lo de estar en una zona de frontera. Planteado un poco el semblante del personaje y también de su obra, pues es hora de entrar directamente en algunas de las cuestiones que me parecían a mí, digamos, más significativas dentro ya de su temática de ciencia ficción. Yo le he cambiado un poco el nombre y lo he denominado Tecnociencia Ficción, ¿bien? Él mismo, en una de sus últimas entrevistas, en los años 80, llegaba a plantear, pues, esa afirmación rotunda que yo he tomado un poco como columna vertebral de todo lo que viene a continuación, ¿no? El conocimiento es el héroe de mis libros, de mis novelas, ¿no? Y a mí esta idea me daba juego para intentar que ese conocimiento, que en el caso de Stanislav Leng, siempre está muy anclado y muy relacionado con ciencia y tecnología, y funcionaría, digamos, como motivo literario. Cuando él titula esas dos novelas, esos dos conjuntos de relatos tan famosos, vacío perfecto, ¿no? Magnitud imaginaria, a mí me daba juego para intentar jugar un poco a la contra, ¿no? Y que él también juega de alguna forma, ¿no? Ese vacío está repleto de datos, de referencias, de teorías científicas, ¿no? Y eso de la magnitud imaginaria, ¿vale? Es la idea central de toda su obra, ¿no? Vale, podemos construir, podemos extrapolar mundos, ¿no? Pero siempre, ojo, es un alimento que se repite a lo largo de todas sus novelas, partiendo de lo que se sabe, partiendo de la ciencia real, partiendo del conocimiento científico. En segundo lugar, sería el gran tema de la ciencia de la ficción, porque para tener conocimiento es necesario desarrollar algo parecido a inteligencia en sus múltiples facetas. Y él tiene muy claro que eso de la inteligencia no tiene por qué ser y no lo entiende él como un monopolio del ser humano, de tal manera que abre el campo a, vamos a decir, seres inteligentes, como vemos, partiendo del propio ser humano, daría esto lugar a todas unas posibilidades, que es una de las partes que pienso un poquito desarrollar a continuación, que tienen que ver con la manipulación o mejora de esa inteligencia a través de nuestros circuitos neuronales, de nuestro sistema nervioso, del cerebro. En el tema de las máquinas nos iríamos a la posibilidad de las inteligencias artificiales en un apartado que yo he denominado informática ficción. Con la cuestión de otros seres vivos, su, digamos, tema más estudiado y conocido, la posibilidad de seres vivos, de seres vivos inteligentes y de seres vivos que configuren civilizaciones fuera de lo que es nuestro planeta Tierra. Estamos hablando de seres extraterrestres. De ahí que, de una manera un poco más secundaria, no en la obra de él, pero sí en mis palabras, aparezcan civilizaciones extraterrestres en el sentido de sociedades inteligentes, de que también la inteligencia se pueda aplicar a dioses. Y entonces, ahí él es enormemente crítico. Ya dijimos antes su materialismo y el racionalismo que asume y demuestra en toda su obra. incluso, podríamos estar hablando de la inteligencia del mundo o la inteligencia del universo. Es un concepto que a veces en filosofía se utiliza y él tiene algunos relatos donde plantea otras posibles cosmogénesis vistas un poco desde el punto de vista de la ficción literaria. Por último, es el método, también el conocimiento, porque siempre parte del conocimiento real y además de una manera lo más estricta posible para extrapolar o para variar o para cambiar. De tal forma que aclarando un poco por qué lo de la tecnociencia que no sería sino el intento de entender tal y como lo vienen desde hace décadas usando autores como Bruno Latour o en España Javier Echeverría las posibles digamos relaciones de feedback de retroalimentación entre lo que podríamos llamar tecnología y ciencia. En el caso de Stanislavren eso se convierte en tecnociencia ficción. Un autor polaco que lo ha estudiado con profundidad en un libro que por desgracia no ha sido traducido al universo de Len planteaba que una de las dificultades para digamos introducirse y acercarte más o menos en serio a la obra de este autor sería que habría que conocer referencias de todas estas especialidades científicas en las que dice el especialista Len demuestra ser tremendamente competente estamos hablando solamente por nombrar algunas biologías genéticas o astronomía cosmología por supuesto matemática ingeniería la medicina que estudió por supuesto en algunos de sus ensayos y en algunos también de sus obras de ficción llega a plantear algunas ideas vamos a decir de carácter muy general sobre cómo entiende la ciencia real no la ciencia ficción de momento y entonces él pues diferencia entre ciencia y tecnología que es cuestión que a veces bueno pues no se suele hacer incluso llega a entender en que ciencia es el estudio el análisis la reflexión sobre las regularidades del mundo y que la tecnología viene a ser el tema o la cuestión de intentar aprovechar ese conocimiento para la satisfacción de necesidades llega a plantear que la que la la ciencia tiene unos componentes históricos evolutivos y críticos aquí se ve como plantea que las verdades siempre son mejorables que sufren correcciones llega incluso a defender que entiende que hay dos niveles de desarrollo de la investigación en ciencia los científicos experimentales que los llama hormigas y los teóricos araña un poco parecido al famoso libro de Pablo Rossi aunque él aquí habla de filósofos y historiadores de la ciencia incluso en algunos de sus relatos de ficción introduce directamente los métodos diferentes métodos de la investigación científica a partir de tres policías que tienen que descubrir unos fenómenos muy extraños que están ocurriendo en unos hospitales que tienen que ver con una resurrección y demás pero queda muy claro que más que la resolución del propio conflicto lo que le interesa es pues yo diría que desde la ciencia de ficción homenajear los métodos de la ciencia digamos real desde pequeño también además de la ciencia demuestra un interés gigantesco por la parte de la aplicación entonces por la pasión por la ingeniería en el castillo alto el mismo con 12 años la llamada sagrada de la tecnología llameaba en mi interior y él entiende la complejísima relación entre el origen posible de lo tecnológico que cuando se apoya en la ciencia se convierte perdón de lo técnico que cuando se apoya en la ciencia termina por desarrollar tecnología y a esa relación la podíamos denominar o la podíamos conectar con el concepto de tecnociencia que antes introducíamos en esa obra de reflexión tecnológica llegué a plantear primero a modo de ejemplo primero apareció la máquina a vapor y luego su termodinámica primero el avión después la teoría del vuelo primero se construyeron puentes luego se aprendieron a calcularlo recordar que hace escasa semana en este mismo escenario el profesor Alonso llegaba a plantear que las tecnologías cuánticas empezaban a funcionar sin que todavía sepamos muy bien cómo se está aquí planteando un poco estas complejas relaciones entre eso la ciencia y un poco la tecnología desde el punto de vista del ENO en cuanto a axiología ética o valoración o control de la tecnología intenta mantenerse en una situación lo más digamos neutra posible no se trata llegar a resumir de condenarla o de alabarla sino de investigar en qué medida se puede confiar en su desarrollo y en cuál influir en su orientación todo esto termina por desembocar en su obra de ficción que alguien pues ha definido como aquí en narrativa de carácter fantástico que explota la perspectiva de la ciencia moderna de la ciencia real ese puente entre lo que se conoce y lo que se puede imaginar a partir de lo que se conoce de tal manera que otro escritor de ciencia ficción un poco más cercano en el tiempo a nosotros llega a plantear que la ciencia ficción viene a ser una especie de un intento de construir otros mundos pero con el intento de utilizar lo que sabemos de este y de hablar de este lo que en España algunos autores están digamos intentando teorizar con el nombre de literatura prospectiva en el caso concreto de él yo creo que la palabra sería extrapolar extrapolar conocimiento genético biológico astrofísico físico médico a otras posibilidades intentando mantener después una coherencia en esos mundos que inventa en esos personajes en esas aventuras ¿no? él mismo son palabras de él ¿cómo se veía él trabajando? pues primero descubrir un tema que le interesara o la inteligencia artificial o los robots o los androides o otra civilización después leer después informarse después saber y finalmente y en último momento ponerse a escribir incluso llega a plantear en el ámbito de la ciencia de ficción el uso de la navaja de Ockham donde no se pueden utilizar elementos mágicos según él no puedes tirar de vampiros no puedes tirar de elementos digamos gratuitos ¿bien? tienes que recurrir a la ciencia real ¿y con qué objetivo? ¿no? a mí me gusta mucho emplear el concepto de sugerir porque sirve para plantear cuestiones que no tiene por qué resolver la literatura ni la ciencia ficción pero a lo mejor sí la filosofía o la ciencia y además en este sugerir ¿por qué no? va un componente también por supuesto estético y también digamos emocional entrando ya en materia tendríamos que hacer una pequeña parada de uno de sus temas digamos favoritos ¿no? que es el tema de la cuestión del sistema nervioso de nuestro cerebro y la posibilidad de que fuera investigado manipulado y emulado mediante digamos la tecnología algo que como saben pues también está digamos cada vez más cerca en los horizontes científicos digamos reales ¿no? el congreso de futurología llega a una rotunda afirmación aclarar o definir cómo se puede entender desde perspectiva neurocientífica lo que llamamos realidad pues ahí lo tiene ¿no? el cambio de concentración en digamos la maquinaria de los iones de hidrógeno de las células superficiales del corte ¿no? bastante más complicado lo tiene cuando intenta digamos definir y tiene que echar mano en este caso de la literatura un concepto que siempre bastante que se escapa a cualquier definición ¿no? y entonces pues echa mano de ese virtuosismo planteando que es un espejo destinado a reflejar otros espejos que a su vez reflejan otros hasta el infinito ¿no? pero lo que más le interesa es la posibilidad como yo decía de manipular de cambiar sin embargo intenta defender al máximo la necesidad de que haya siempre un contacto con el exterior con la realidad con el mundo material de fuera el hombre no puede prescindir del mundo que existe de verdad bien ni antes sea manipulado tecnológicamente esa es un poco la idea en lugar de hablar o en algunos momentos de neurotecnología metafóricamente habla de tecnología del alma quiero recordar no es nada nada dado a cuestiones espirituales mucho menos mística y entiende que problemas como la irrepetibilidad la subjetividad o la existencia individual son también asumibles desde el punto de vista tecnológico y él plantea un montón de digamos posibilidades que dan mucho juego en su novela muchas posibilidades desde esta opción en el invencible de 1964 pues nada más y nada menos que la posibilidad de conocer el funcionamiento y sobre todo la información de cerebros en cadáveres por supuesto que todavía no están en descomposición lo que algunos de los científicos de la novela llama un toque un poco de humor el estetoscopio de las tumbas la posibilidad de que tecnológicamente se pueda extraer toda la información de un cerebro que daría lugar a una amnesia total miren cómo llega a digamos definir o registrar literariamente un experimento o el resultado de un experimento en el proceso de formación de cadete cuando es sometido a 8 horas de privación sensorial concretamente en el relato del piloto PIR saben que ese tipo de experimentos se viene realizando desde los años 50 y últimamente en las décadas posteriores con más asiduidad él ya no existía estamos hablando de 8 horas donde se supone que el cerebro está consciente pero no recibe información de ninguno de los sentidos o por lo menos se intenta controlar al máximo no sabía quién era corrientes frías y pegajosas pasaban a través de él se había vuelto transparente era un agujero un sedazo una serie de cuevas sinuosas de apertura bien otra posibilidad que le da a él mucho juego en su novela Paz en la Tierra como vemos en 1987 al final un poco de su carrera lo de la intervención quirúrgica conocida con el nombre de callosotomía que se utiliza realmente en la en neurocirugía para tratar determinado tipo de epilepsia suele ser una intervención muy muy invasiva que en algunos casos puede producir desdoble de personalidad como él juega con esta opción desde un punto de vista literario introduciendo alguna gota de humor escribo a máquina con mi mano derecha dice el protagonista de la Ijon Tichi de la de la historia que ha sufrido esa esa intervención quirúrgica pero no en un quirófano sino a través de tecnología informática en la luna en una complejísima aventura que ha sufrido la mano izquierda la tuve que atar al brazo del sillón porque no estaba de acuerdo con la tarea se dedicaba a arrancar los folios de la máquina no se dejaba persuadir y me ha puesto me ha expuso un ojo morado bien y otra posibilidad que él explora también muy conocida es un elemento recurrente de mucha ciencia ficción la posibilidad del aprendizaje y de la enseñanza conectando directamente el cerebro humano a algún tipo de computador sistema informático o inteligencia artificial en este caso lo llama un tema del hipnotismo pues lo que conllevaría la no necesidad de la escolarización yo no sé exactamente qué dirían mis alumnos de estas palabras pero en este caso ya que está esa opción pues el protagonista llega a pensar que en aquel momento ser un niño era lo mismo que estar condenado en una cárcel diaria de una celda de tortura psíquica denominada enseñanza mejor que estar conectado en un aula al cerebro de tus profesores pues estarlo directamente conectado a una inteligencia artificial es una opción literaria y humorística también en el retorno de las estrellas utiliza el concepto inventado por él de vetrización que consiste básicamente a través de tratamiento farmacológico psicotrópico la eliminación de los impulsos agresivos el problema que se encuentra pues que junto a la eliminación de las pasiones negativas también se produce una eliminación y un apaciguamiento de las pasiones positivas lo que en general se podría entender por un proceso de deshumanización en congreso de futurología habla de psiquímica donde con determinados problemas de futuro de la humanidad demografía caída casi brutal del medio ambiente los seres humanos viven engañados por máscaras químicas lo que llaman mascones donde se ha llegado a la conclusión de que la diferencia entre la percepción y los sentimientos manipulados y los naturales ha dejado de existir no es nada dado el admitir que el que las llama así distopía farmacocrática sea digamos ni posible y mucho menos digamos deseable algo que se podría conectar con el alto índice de sustancias psicotrópicas que nuestras sociedades reales y actuales empieza a tener lugar y la peligrosidad quizás de esa situación y avanzando un poco nos iríamos a otro también de sus temas predilectos que la cuestión de como decíamos trasladar la inteligencia a máquinas lo que nos llevaría a imposible de no tratar y muy recurrente en el género de la inteligencia artificial bien él mantiene en casi todas sus novelas y en sus ensayos una definición general de inteligencia desvinculada de especialización que es un poco la situación actual de las inteligencias artificiales que ya están presentes en nuestra realidad o juegan al ajedrez o ayudan en quirófano él plantea que para que algo sea inteligente tiene que basarse en la versatilidad justamente lo contrario que bien se puede dar un creer un círculo vicioso entre los seres humanos nuestro cerebro creamos ordenadores y después creemos que los ordenadores funcionan como nosotros él es muy dado no solamente en este tema sino en su obra en general a luchar contra cualquier tipo de antropomorfismo cuando intenta relacionar inteligencia artificial con el ser humano no cree que exista el peligro de la sustitución sino una posibilidad de una ampliación la valora no como una amenaza como a veces se habla después veremos un poquito un caso de un autor que va por ahí sino como una posibilidad baraja la posibilidad de que cuando creamos de que cuando se ve la posibilidad real de inteligencia artificial real esta pues estudia biología y se pone a investigar y sea la que genere seres humanos con lo cual se daría el caso de la coevolución y también incluso llega a plantear la paradoja del cogito inverso del Turing perdón del test de Turing inverso que consistiría en que los ordenadores los agentes de inteligencia artificial sospechen de que los seres humanos no somos tan inteligentes o no somos inteligentes y que se preocupen de hacer algún tipo de mecanismo para digamos comprobarlo o verificarlo no sé yo si le haría a él ilusión estar en la carcasa de un teléfono móvil ¿no? pienso que sí que a lo mejor sí en muchas de sus en muchas de sus novelas se recurre a cuestiones que nosotros podíamos hoy denominar posibilidades de realidad virtual se habla de generador de conciencia en su ensayo sobre el mundo de la tecnología dedica un extenso capítulo a posibilidades que llama fantomática hay un personaje que en diario de las estrellas se define a sí mismo nada menos que metafóricamente como constructor de alma emulando átomo a átomo el funcionamiento de un cerebro cosa que muy lejanamente podría recordar algunas líneas de investigación digamos actuales incluso en su novela a la que ya hemos hecho referencia Paz en la Tierra 1984 llega a plantear una auténtica pandemia digamos informática justamente el mismo año donde en la literatura especializada se empezaba a hablar de virus informático ahora que estamos viviendo una pandemia de otro tipo por desgracia pues aquí tenemos una referencia a una pandemia total que digamos paraliza todo lo que es el funcionamiento informático del globo terrestre otras posibilidades serían ordenadores capaces de gobernar naves espaciales incluso ser psiquiatras de la tripulación tiene muy claro que el tema de los problemas psicológicos y psiquiátricos que se pueden generar en los viajes espaciales digamos son importantes y que una manera sería que en ese aspecto también se encargaran pues las inteligencias artificiales la posibilidad de que máquinas controlen otras máquinas incluso la posibilidad de que las máquinas digamos lo sustituyan o lo emulan a él que generen o que escriban poesía o fábulas ¿no? aquí se da la circunstancia de que en uno de los relatos de Siberiada quien construye el ordenador se da cuenta de que para que un ordenador sea capaz de escribir poesía tiene que nada más y nada menos que reconstruir todo el universo con la circunstancia de que le sale mal en el sentido de que el único es un intento de hacer algo humorístico el único elemento que no le sale bien es que hay un error y es haber quien mata a Caín y no al revés hay máquinas que escriben fábulos en lugar de poesía como decíamos incluso consigue llevar el tema de la informática y de la inteligencia artificial a otros géneros ¿no? como puede ser un poco el género negro con la posibilidad de una en su relato máscara una auténtica fen fatal una mujer fatal pero de tipo artificial además en un ambiente palaciego situado por siglo XVIII un rey que te contrata a alguien y vamos un relato yo diría sencillamente digamos delicioso incluso llega a dedicar todo un extenso capítulo en vacío perfecto a la posibilidad de literatura desarrollada elaborada pensada no por el hombre directamente sino entre otras cosas digamos por máquinas habla de ensoñaciones posibles en ordenadores ¿no? de ahí es de donde saca el nombre ¿no? de los vies de información ¿no? la literatura vítica sería aquella que se construye a través de los vies de información de las inteligencias artificiales ¿no? y llega a plantear hipótesis controvertidas que habrá que analizar desde la ciencia y de la filosofía ¿no? diferencias entre para los seres humanos la realidad es el mundo pero las máquinas lo único verdadero es el sistema de símbolos que manejan ¿no? un poco lo de la semántica frente a la sintaxis ¿no? un tema típico de filosofía de la mente y de filosofía de la inteligencia artificial ¿no? incluso llega a plantear conexiones entre el mundo de la informática y de la nada menos que de la teología ¿no? desde un punto de vista estricto se pasa a algunos párrafos intentando demostrar que el ordenador sería desde el punto de vista de la perfección y de la monosciencia y demás una imagen de Dios mucho más perfecta mucho más cerca a Dios que la del propio hombre y termina por al final su carrera en su relato gole en 14 introducir directamente la idea de el superordenador la superinteligencia donde se afana por plantear los rasgos posibles de este ordenador destacando ese no antropomorfismo nunca estaríamos hablando de un cerebro de tipo humano bien lo que construye es una disertación del ordenador sobre el ser humano y una segunda disertación sobre sí mismo ¿no? en el lado humano pues no nos deja bien parados ¿no? somos una criatura de escaso valor sobre sí mismo pues la propia inteligencia artificial se autodefine como que no es un ser inteligente sino que encarna directamente la inteligencia y que pertenece a otro tipo de especie Daniel Allen resuelve este relato de una manera diría yo bastante curiosa pero que encaja perfectamente en lo que es su manera de entender la ciencia ficción y los temas que le interesan ¿no? mientras el ordenador había sido construido con fines militares prefiere dedicarse al conocimiento a la experimentación a la sabiduría a la ciencia y abandona todo tipo de aplicación bélica y se dedica pues a investigar sobre el origen del mundo y sobre la vida y cosas por el estilo ¿no? un poquito y esa es un poco la solución que le da en relación con esto que veníamos diciendo creo que sería muy oportuno porque muchas de las cosas de las que leen habla y propone tienen que ver con este libro que se ha hecho más o menos digamos famoso además también de un autor que era uno de los abanderados de todo lo que es la corriente poshumanista y que después ha mantenido posiciones mucho más digamos críticas ¿no? es un libro que se especializa ya directamente no es un libro de ficción es un libro de filosofía de la tecnología enfocado a mirar pues los caminos los peligros y las estrategias de la posibilidad de una superinteligencia si ahora lo que tenemos en nuestros laboratorios y en nuestras universidades es lo que él denomina Nick Bostrom inteligencia seminal yo terminaría por desarrollar inteligencia artificial real que produciría una explosión de inteligencia y que terminaría por generar una superinteligencia ¿bien? ¿cómo definirla? pues un poco lo de la versatilidad lo de la posibilidad de referirse a diferentes tipos de problemas y de estrategias que no fueran exclusivamente ayudar en medicina o guardar al ajedrez cualquier intelecto que exceda en gran medida el desempeño cognitivo de los humanos en todas las áreas de interés esa superinteligencia no tendría por qué tener rasgos ni características humanas y el punto de inflexión realmente el cambio la novedad sería cuando lo que ahora llamamos inteligencia artificial debe que siempre funciona como una herramienta una herramienta especialmente sofisticada especialmente desarrollada pero al fin y al cabo una herramienta cuando se dé el salto a lo que algunos autores denominan Nick Bostrom también inteligencia artificial fuerte y entonces el aparato el ordenador se convertiría en otra cosa distinta que ya no es una herramienta en un agente que a lo mejor podría tener autoconciencia a lo mejor podría desarrollar instinto de supervivencia Nick Bostrom empieza su libro planteando que el tema de la superinteligencia es uno de los retos más importantes desde luego desde el punto de vista de la historia de la tecnología no en la ciencia ficción repito a la que se haya enfrentado nunca digamos la humanidad y dicho esto pasamos a otro de los grandes temas que es la posibilidad de encontrar inteligencia vida y civilizaciones fuera de nuestro planeta saben que ya hay institutos de astrobiología oficiales y en el caso de LEN llega una vez más a hacer esa enorme digamos defensa de que si encontramos vida extraterrestre o inteligencia o civilizaciones no tiene por qué ser de cualidades humanas y que tanto en la ciencia real como en la ciencia ficción de lo que se trata dice él es de que pretendemos erróneamente encontrar espejos aspiramos a dar con nuestra propia idealizada imagen por eso es muy crítico con las imágenes y los relatos y las películas de marcianos que utilizan tecnología humana sin ningún problema que se comunican con nosotros sin ningún problema que tienen una sexualidad muy parecida a la nuestra y que digamos se interesan por seres humanos o sea que él ve que no tiene digamos ningún sentido él más bien parte de la posibilidad de diversos tipos de evoluciones tanto en el origen del cosmos como en el origen de la vida como en el origen de la inteligencia como en el origen de las sociedades y eso abriría un abanico de posibilidades que llevarían a desarrollar seres que muy pocos se parecen a nosotros para esa labor como decía yo un poco al principio introduce conceptos más o menos inventados por él a los seres vivos los llama mecanismos homeostáticos en el sentido de que se regulan cuando aparecen esos organismos la actividad psíquica los llama psicozoico incluso cuando intenta fusionar lo biológico con lo tecnológico habla de cuestiones tales como la necroevolución o la postbiología algunas de sus novelas podrían calificarse de auténtico darwinismo pero darwinismo ficción miren de que manera yo creo que literaria plantea lo que él como él entiende el proceso darwinista basándose en el personaje de Robinson Crusoe una de sus explícitas también novelas preferidas en el momento de la partida nos comenta Stanley Laflin la evolución era como un Robinson implantado sobre un planeta vacío privado no solo de herramientas y ayudas no solo de conocimientos y capacidad de prever sino también de sí mismo es decir de una mente planificadora no hay diseño no hay objetivo en la evolución el darwinismo funciona por otros mecanismos él establece cargos incluso contra la evolución no hay perfección y lo que él ve es una diversidad de posibles árboles y líneas evolutivas que pueden construir y que pueden llegar a formar seres muy diferentes a los que estamos nosotros digamos habituados habla como muchos otros autores y también se está empezando a hablar en la ciencia real de vida a partir de elementos líquidos o gaseosos vida con estructura líquida gaseosa vida que tenga estructura simplemente eléctrica fusiones entre la flora y la fauna o cuestiones biotecnológicas entre otras muchas su taxonomía su taxonomía ficción la cuestión de intentar proponer construir diferentes tipos de formas de vida valga la redundancia a partir de lo que estamos planteando es enorme aquí he planteado o he querido plantear algunos casos por ejemplo las hormigas metálicas que aparecen en su novela una de las primeras en el año 51 o por ejemplo los pseudo insectos donde ahí introduce las ideas relacionadas con la posbiología y la necroevolución él habla de la posibilidad de que seres biotecnológicos tengan un tipo de evolución propia para algo parecido a el darwinismo tradicional pero introduciendo cuestiones tecnológicas o la posibilidad de que un ecosistema biotecnológico enormemente complejo que imagina y construye en la luna a partir de un detallado experimento que se hace para desarmar el planeta tierra y plantear la carrera armamentística en el satélite pues termina por nada más y nada menos que desarrollar lo que sería un sistema inmunológico de tipo tecnológico a partir de tecnología informática y fusión con biología de lo que es la luna y que funcione como un sistema inmunológico es la novela Paz en la Tierra digo ya he dicho en alguna ocasión de las más elaboradas y de las que a mí más me parece más digamos oportuna para introducirse en este autor incluso llega a plantear como ya dije figuras relativamente habituales en las que realiza híbrido entre el mundo de la fauna y de la flora en su novela Edén proponen los dobles que han sido intentar plasmados en imágenes unos seres tan extraños y tan diferentes por ejemplo que no disponen de ningún tipo de sistema nervioso donde los astronautas que los encuentran y los científicos llegan a concluir que el hombre no es capaz de comprender todo lo que digamos posible y más allá todavía sería el caso de los quintanos los habitantes de un planeta que van a visitar o que intentan visitar los protagonistas de su novela Fiasco donde el problema aquí es que ni siquiera son capaces de darse cuenta que están de percibirlos bien dada su estructura y sus componentes nada habituales y que no guardan ninguna relación con los que conoce digamos la ciencia habitual en relación con este mundo de la astrobiología llega incluso a plantearse la posibilidad de astros con vida algo que un poquito aquí he tratado de plantear ya ha venido digamos sucediéndose tanto en el mundo de la ficción como de la no ficción la hipótesis Gaia es un poco la propuesta de que nuestro planeta tierra pues es una forma de vida en su conjunto y él en su novela del 61 la más decía yo aplaudida y conocida pues no sé si se verán la imagen pero aquí la idea es un planeta muy muy extraño es decir el nombre de Solari que está totalmente rodeado de un océano y en ese océano ocurren cosas muy muy extrañas porque vamos avanzando planteando que hay además de actividad oceanográfica y geológica y meteorológica pues nada más y nada menos que actividad psíquica actividad digamos mental la cuestión se vuelve enormemente compleja cuando en la estación espacial que lleva ya décadas intentando estudiar el planeta pues se da una total angustia epistemológica entre los analistas y reciben la visita de un experto que viene un poco a intentarlo resolverlo y lo que ahí se encuentra es una situación más allá de la extrañeza de la imposibilidad del entendimiento de la imposibilidad de la comunicación uno de los grandes temas que todos los analistas de Stanislavlen digamos plantean ese no antromorfismo del que hemos hablado que digamos central y recurrente en toda su obra este especialista llega a plantear que quizás mejor volverse loco que admitir que aquello es tan extraño y es que una de las cosas que sucede es que el planeta es capaz de digamos reconstruir a seres queridos de las personas que allí andan fallecidos y resulta que al final pues los avatares de las investigaciones que se realizan pues ni son personas ni tampoco son réplicas de personas nada menos que proyecciones materializadas a partir de los recuerdos y de la información del cerebro de las propias investigaciones como viene siendo habitual casi desde el principio de mis palabras muchas funciones aquí una bellísima página donde leen logra pues nada más y nada menos que casi lo que resulta imposible que es fusionar en el mundo de la oceanografía y de la geología con el mundo de la psicología ¿no? como alguien ha planteado ¿no? una inspirada colaboración entre el Freud de la interpretación de los sueños y el HG Wells de la guerra de los mundos ¿no? y además le sale muy inquietante le sale muy bien y le sale muy científico aunque pareciera en principio lo contrario ¿no? y nos vamos acercando a lo que para mí es digamos la aportación más importante de la obra de Stanislas Leng que es esa posición hablaba yo al principio de frontera de híbrido entre literatura y entre ciencia ¿no? aquí en lugar de frontera he planteado lo de puente ¿no? y es que cuando hablamos de dos culturas tendríamos que hacer referencia bien conocido al libro de Snow lo que ocurre es que he querido simplemente anotar que en la voz de Lamo 1968 la novela de Stanislas en una de ellas en el equipo de investigadores él mismo plantea un poco ya el conflicto ¿no? porque a la hora de elegir a una serie de expertos que tienen que descifrar el mensaje que llega desde las estrellas pues cuentan con historiadores con psicólogos con lingüistas y también con físicos matemáticos y químicos ¿no? a los primeros los llama Homo a los siguientes físicos y no solo no se entiende sino que termina peleándose entre ellos ¿no? algo muy muy parecido a lo que Snow plantea bastante más en serio y no desde el punto de vista de la ficción de lo que ocurría en Cambridge en el año 59 entre el Snow físico teoría de la materia y teoría atómica y planteaba una extrañísima situación de total incomunicación entre los físicos los matemáticos los químicos y él habla de los humanistas que no solamente impartían clase a alumnos distintos en áreas distintas con métodos y con contenidos distintos sino él plantea un poco la anécdota de que tampoco se podían comunicar ni entender a la hora de la cafetería a la hora del descanso directamente entre ambos polos un abismo de incomprensión mutua algunas veces hostilidad y desagrado pero más que nada falta de entendimiento como veníamos diciendo una situación que yo diría que 60 años después pues está lejos de resolverse diría yo y que incluso pienso que se puede haber en algunos momentos y en alguna faceta pues incrementado las soluciones que él propone pues serían por una parte hablar de una única cultura y entender que la científica y la humanística literaria serían como dos partes y habría que intentar unificarla y que el método y que los programas educativos digamos se incorporen a un lado información y proceso del otro lado y que haya pues una comunicación bien ¿no? han habido otros muchos intentos de un digamos por resolver o plantear o hacer alusión a esta cuestión aquí intentado ¿no? como si en Snow se intentaran dar nada menos que la confluencia del mundo de Shakespeare y del mundo de Newton a la vez ¿no? me parece a mí que era obligatorio al menos plantear que durante el romanticismo claro que ocurrieron desencuentros entre humanistas y científicos pero también hubo encuentros ¿bien? o intentos hay una aproximación en 1996 por parte de un físico americano que propone una tercera cultura pero realmente creo que no satisface a nadie en el sentido de que lo que viene a plantear es la necesidad de que los literatos sepan estén informados y introduzcan en su obra ciencia algo que directamente tampoco se puede llamar una fusión ¿no? y hay otras posibilidades como las que podríamos denominar o autores como la TUR llaman disciplinas híbridas entre las que podemos encontrar aquella a la que se dedica la institución donde estamos donde en una parte hay que hacer referencia analítica y técnica a las teorías científicas absolutamente racionales pero también hay que trabajar la biografía de los autores de los propios científicos los contextos socioculturales y a lo mejor ahí la parte humanística o literaria pues tiene también o puede tener un peso importante y otra disciplina también por supuesto híbrida es a lo que nos estamos refiriendo a la que pertenece y a la que dedicó la mayor parte como venimos diciendo de su obra es Daniel que es un género literario a veces malentendido yo creo y creo que puede servir como puente bien de tal manera que entiendo que esta tabla que propongo pues llevaría cada línea una charla por sí sola pero que estaríamos aproximándonos a la posibilidad de que en este autor ambos mundos pues estén digamos vinculados conectados yo diría incluso hasta fusionados es bastante habitual desde el punto de vista del mercado editorial conectar el mundo de la literatura llamarlo narrativa y desde la ciencia como el ensayo cuando lo miramos desde ámbitos culturales estaríamos hablando de que las novelas la poesía el teatro es mucho más emocional mientras que la ciencia en sus diversas clasificaciones tendría una tendencia más racional en cuanto al objeto de estudio podríamos estar hablando del mundo de la ficción en literatura y de la realidad en la ciencia aunque en el ámbito de la ciencia ficción ambos mundos digamos que se superponen o se fusionan la perspectiva en literatura es siempre subjetiva tanto para extrapolar o plantear la subjetividad del autor como de otras personas mientras que la ciencia intenta tiene la tendencia hacer lo más objetiva posible desde el método cada historia literaria cada poema particular mientras que lo que hace la ciencia es buscar leyes lo que se repite lo que es universal y desde el punto de vista de almacenar digamos información estaríamos hablando de lo que en psicología se denomina la memoria episodica aquella que está vinculada con el sujeto con el personaje con el contexto frente a la semántica un poco más digamos analítica y neutra bien Aldo Hadley intentando recoger en su libro de 1963 algo de ese proceso de elaborar puentes y de realizar hibridaciones termina su libro lo recomendaría encarecidamente si alguien alguna vez tiene interés en acercarse a esta posibilidad de híbridar estos dos mundos diciendo y las palabras que dice de alguna manera me dio a mí la sensación de que sin saberlo estaba describiendo a nuestro protagonista a Stanislav Lenn el artista literario que posee un conocimiento general de la ciencia relevante y un enorme talento para el lenguaje encontrará sin duda una forma de sacar el mejor partido posible de ambos mundos bien terminamos dicho la serie de es lo que he pretendido invitaciones y degustaciones que he pretendido transmitir ¿no? porque habría que leer a Stanislav Lenn de forma muy sencilla en primer lugar porque nada va a sustituir la lectura que es siempre vivencial y experiencial ¿no? ni mis palabras ni una conferencia ni un tratado en segundo lugar porque leerlo es siempre un deleite estético literario porque la cantidad de cuestiones que expresa que invita que sugiere son muchas y muy variadas porque si es que si es un autor que te exige como lector pero que también te da por supuesto mucha recompensa ¿no? y por último porque como ya hemos dicho pues puede ser uno de tantos digamos fármacos contra esa esquizofrenia cultural ¿no? como él planteaba esa callosotomía cultural esa separación tan radical y estricta que a veces establecemos quizás producto de institución o de la tradición entre los mundos humanísticos literarios y los mundos científicos por otros ¿bien? y esto era lo que yo quería contarle a aprovechar para desear que siguiendo un poco con el desarrollo de la tecnología no vaya a ocurrir que nos vayamos a convertir partiendo del proceso de humanización en código de barra ¿cierto? ¿no? y con esta simple broma pues simplemente aprovechar para encarecidamente y de mi más absoluta sinceridad darle las gracias por haber compartido conmigo y con nosotros estos momentos en nombre mío y por supuesto en nombre de nuestro héroe de Miero en este caso ¿no? el propio Stanislav Lent de verdad pues muchísimas gracias por haber estado ahí aplausos